Si firmas este contrato, podrás hacer realidad todo lo que desees, siempre y cuando no contradiga las cláusulas del contrato. Firmarlo supone un ligero esfuerzo. No basta con estampar tu firma en un papel. Este contrato es algo distinto. Los pasos para poder cerrar el trato y hacer realidad todos tus deseos son los siguientes. Para empezar, espera a que anochezca. Una vez que esté todo completamente a oscuras en tu casa, ponte delante de un espejo. No debe haber ninguna luz encendida. Una vez de cara al espejo, cierra los ojos. Quédate en silencio. Espera con los ojos cerrados durante 10 segundos. Si han pasado menos de 5 segundos y abres los ojos, te podrás echar atrás. Pero si han pasado más de 5 segundos y se te ocurre abrir los ojos, te quedarás ciego. Durante la cuenta, oirás unos pasos que se acercan hacia ti. Pero no te asustes. Mientras mantengas los ojos cerrados, no te pasará nada. Una vez que pasen los 10 segundos, la luz se encenderá. Y cuando a través de tus párpados pases de percibir negro a ver un ligero tono rojo, abre los ojos. Verás un ser en el espejo. Será aterrador para ti, pero él está dispuesto a escucharte. Controla tu miedo. Si sales corriendo, él te perseguirá. Cuando estén cara a cara, el ser sacará su mano por el espejo. Estréchala y el trato se cerrará. A partir de entonces, todo deseo que pidas en voz alta se cumplirá. Pero debes saber que a partir de entonces, el ser del espejo te seguirá a todas partes, hasta el día de tu muerte. Vayas a donde vayas, él te seguirá, siempre pegado a ti, perturbándote. No volverás a dormir. Él estará a tu lado. No te dejará. No podrás volver a mirarte delante de un espejo, porque le seguirás viendo a él. Por cada deseo que pidas, tu vida se acortará. Tu vista y tu percepción se irán trastornando y deformando. El mundo cambiará. La gente que conoces cambiará para ti. Oirás ruidos perturbadores. Todo lo que antes te gustaba se volverá monstruoso, poco a poco. No volverás a ver las cosas de la misma manera, pero siempre puedes solucionar esto. Si quieres acabar con el contrato, espera a que anochezca y ponte delante del espejo. Cierra los ojos y si los abres antes de haber pasado cinco segundos, ya no volverás a ver y todo lo que te perturbaba desaparecerá. Ahora que lo has escuchado, deberás aceptar el trato obligatoriamente. Si en 48 horas no has firmado el contrato, no vuelvas a darle la espalda a un espejo, por tu bien. ¿Te atreves a firmar el contrato?